Hoy Porque ella se marchó Sin explicarme nada me dejó Hoy la vi por ahí Caminaba de la mano con su amor Ella me vio y lo besó No sabe cuánto me dolió La decepción que ella causó Porque creía en su amor Ella me vio y nunca me amó Por eso ahora ya sé Que su corazón he perdido Hoy me puse a pensar Que debo dejar de amar A quien nunca se ha tenido Ella a mi nunca me amó De mi no se enamoró Yo solo fui un capricho Se burló Yo la vi por ahí Caminaba de la mano con su amor Ella me vio y lo besó No sabe cuánto me dolió La decepción que ella causó Porque creía en su amor Ella me vio y lo besó Ella me vio y nunca me amó Por eso ahora ya sé Que su corazón he perdido Música Mira como voy Caminando solo y sin amor Decía que me querías Y con otro me engañó Mira como voy Mira como voy Caminando solo y sin amor Y el corazón enterito Ella me lo partiendo Mira como voy Ingrata Caminando solo y sin amor Ella me vio y lo besó Música Mira como voy Caminando solo y sin amor Caminando solo y sin amor De la mano ella con otro No le importó quién la vio Música Música Mira como voy Caminando solo y sin amor Sé que vendrás algún día A mí pidiendo perdón Música 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 Música